Yusbel Paría y John, presidente de la Federación Regional de Pandillas y Marinera Puneña, muy indignado, señaló que hasta la fecha la Municipalidad Provincial de Puno no ha realizado la subvención económica a diferentes conjuntos por motivos de los carnavales, decisión que había sido aprobado en Consejo Municipal. Un tanto indignado por lo que sucede en la Municipalidad Provincial, entre tanto que hasta la fecha no se nos ha hecho entrega todavía de la subvención económica que ha sido aprobada ya en el mes de febrero. Entendemos que existe disponibilidad presupuestal, sin embargo, ha habido errores por parte de la Municipalidad en el momento de la emisión de los cheques. Hemos presentado los documentos correspondientes para que se modifique la resolución que corresponde y bueno, se ha emitido la resolución número de Gerencia Municipal número 465 del año 2018 en fecha 22 de junio. No es la nueva resolución por la que se nos estaría modificando el tema de los cheques que corresponden y bueno, hasta la fecha no hay el proveído correspondiente y no se hace el desembolso. Ya que esta situación podría generar conflictos sociales afectando lo que es la cultura de la región de Puno. Cabe señalar que al inicio se habría presentado algunos errores en los cheques y no se pudo realizar el desembolso correspondiente y es lamentable que después de cinco meses no se dé solución a esta situación. Y lamentablemente pues la Municipalidad está ayudando a que se genere de repente algún tipo de conflicto social que va a ir en perjuicio directamente de la cultura puneña como ya lo está desarrollando directamente la Municipalidad. Desde el mes de febrero que se ha aprobado pues el evento correspondiente y bueno, la disponibilidad presupuestal simplemente ya pues ya estamos a más de cinco meses y hasta la fecha no existe tal disponibilidad. Prácticamente se nos está meciendo y ya han pasado pues prácticamente cinco oportunidades de las que se nos haría hacer el otorgamiento correspondiente de los cheques y el desembolso que corresponde a través del banco.